Pues yo nací en la calle La Cristina, bueno, mi infancia transcurre ahí, en ese año, en la calle La Cristina, que es donde vivían mis padres. Yo estudié en las Terecianas desde el parmulario e hice todo el bachillerato en las Terecianas y luego me marché al Instituto de los Rosales y toda mi vida está vinculada a Huelva, salvo en la universidad, que me marché a Madrid porque era la única facultad. En aquellos momentos me fui a la Complutense, luego había Barcelona, estaba en la Universidad de Navarra y yo me fui a estudiar a Madrid, era lo que yo quería hacer prioridad. Mi familia está muy vinculada a la Semana Santa. Mi padre era hermano de la Hermandad de Pasión y toda mi vida está vinculada a la Semana Santa en Huelva por traición familiar. El otro día me preguntaban los olores de Huelva, ¿no? Para mí el olor fundamental de Huelva es la sal, el mar. Yo tengo una relación enorme con el mar, a mí el mar me tranquiliza mucho. Y luego la Semana Santa, el olor al incienso, el olor a los naranjos, a las cagas. Mi relación con la Semana Santa es relación por Taro, en concreto con la Hermandad de Pasión. Yo fui pregonera en la Hermandad de Pasión, fui joven pregonera en Pasión y fui pregonera de la Semana Santa de Huelva, que creo que ha sido de momento la única mujer que lo ha hecho en la Semana Santa de Huelva. Yo creo que porque en casa siempre ver el telediario mientras comíamos era algo habitual y a mí me gustaba saber lo que estaba pasando, saber qué pasaba. Y luego me picó la curiosidad de contar lo que pasaba. Recuerdo ver en casa documentales, históricos relacionados con el 23F, el gobierno de la CD. Todo eso a mí me gustaba mucho y mi padre leía el periódico, en casa se leía el periódico y se veía el telediario. Y a mí contar historias era lo que más me gustaba, porque me hacía entender lo que pasaba y eso me gustaba mucho. Y a partir de ahí, como me gustaba ser espectadora de todo eso, quería ser partícipe también. Y de ahí vivo que hacer periodística. De hecho, yo en la cadena SED, la que di la información sobre el Prestige, ahora que se está haciendo un podcast en la cadena SED sobre el Prestige, yo recuerdo perfectamente aquel boletín informativo. Yo he estado en el 11M, he cubierto los atentados de París, fui a la sala Bataclan. Bueno, estuve retransmitiendo con todo el equipo de la cadena SED la boda de los reyes, de Felipe y Noticia. Yo creo que he estado en acontecimientos muy importantes, pero a mí realmente lo que me gusta es contar lo que pasa cada día. Para explicarlo, para entenderlo y, bueno, desde que empecé en Radio Huelva, retransmitiendo unas colombinas y una Semana Santa, pues hasta hoy he cubierto muchas cosas. Pero es verdad que las cosas pequeñas yo disfruto mucho. Las grandes coberturas son importantes, porque también en la época de la guerra de Irak yo hacía boletines, pero creo que las pequeñas cosas de explicarle a la gente lo que ocurre, ahí es donde yo me siento más cómodo. Pues yo creo que el periodismo debería formar parte de la vida de cada uno de nosotros, no solo de los periodistas, sino de los ciudadanos. Creo que el periodismo es una manera de entender las cosas, creo que el periodismo tiene también una labor pedagógica y creo que siendo buenos periodistas conseguiremos mejores ciudadanos. Porque si les contamos las cosas que pasan, el ciudadano ya tiene el espíritu crítico para entender lo que pasa y ya se formará su opinión, nosotros tenemos que contarle lo que pasa. Y en esa labor yo me siento muy partícipe, a pesar de que estemos en una etapa difícil de fake news, que tengamos que separar muy bien lo que nos llega para comprobarlo, para confirmarlo, pero creo que eso es una labor muy bonita y ayuda a la ciudadanía a entender lo que pasa y a sentirse bien con lo que le pasa. A mí me he de reconocer que me abruma un poco, ¿no? Tener un premio que te lo den en Huelva, en tu casa, al rigor, que también cuesta mucho ser rigurosos en este tiempo y en esta profesión, pero creo que el rigor es fundamental en el periodista, porque si no eres riguroso nadie te va a creer. Entonces, formar parte de un grupo de periodistas que han recibido este premio, que destaca el rigor, la profesionalidad, los valores sociales, pues me hace sentirme muy bien por un lado, pero me hace sentirme que esto es muy importante, que lo que hacemos es muy importante y que hay que hacerlo bien.